Se largó la sexta competencia, premio Carlos Alberto Mayero, saliendo el 2, Malevo BF, a pelear con el Negro Poporro. Tercero, expectante en el medio, lo hace el 4, el faraón JR, y cierra la marcha el 1, Pep Blau, están en los mil metros. Adelante, abierto, ahora corre el número 5, el Negro Poporro, con tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número 2, Malevo BF. Tercero, por los palos, va ahora a la punta el número 1, Pep Blau, y siempre queda cuarto, el número 4, faraón JR, están en los 650 metros. Movió por dentro el número 1, Pep Blau, tomando cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, el Negro Poporro. Tercero, adentro queda el 2, Malevo BF, cuarto, abierto, expectante, ahora mejora una posición, pasa al tercer lugar, el número 4, el faraón JR, cuando los de la sexta se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1, Pep Blau, enseña el camino con tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el competidor número 5, el Negro Poporro. Tercero, ya pegó abierto el 4, el faraón JR, queda cuarto y último, Malevo BF, 150 para el disco, siempre Pep Blau, tres cuartos de cuerpo sobre el faraón JR, 100 para el disco, siempre el número 1, Pep Blau, medio cuerpo, el pescuezo, lo sigue el 4, el faraón JR, mantiene ventajas, el número 1, Pep Blau, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.